Desde hace ya tiempo que todos sabemos de la situación de Huawei con eso del veto comercial por parte de los Estados Unidos. Para quien aún no lo sepa, esto impide a Huawei hacer negocios con Google o con cualquier otra empresa estadounidense y ha hecho que las ventas de la compañía caigan a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, recientemente hemos visto un dispositivo de una marca que hace poco le pertenecía a Huawei y es sospechosamente parecido a lo que se había filtrado hasta ahora del P50. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Esa es la que se necesita para restablecer la democracia en el país. La marca de la que les hablo es nada más y nada menos que Honor, la cual fue creada por Huawei para competir en el juego de la calidad-precio. Y es que mientras Huawei lanzaba un teléfono, Honor hacía otro exactamente igual, solo que con costos reducidos y lo vendía a un precio mucho más bajo. De hecho, esta estrategia les estaba funcionando bien, hasta que bueno, pasó lo que todos sabemos. Las cosas se pusieron tan complicadas para Huawei que no tuvieron más de otra que vender a Honor y desde que se concretó la venta de la compañía en circunstancias no muy públicas que digamos, no se había dado a conocer prácticamente ninguna información. Y hace poco, por sorpresa, ¡pum! Honor 50. Estamos hablando de un equipo que viene en tres versiones, Honor 50 SE, Honor 50 5G y Honor 50 Pro 5G. Y las especificaciones varían bastante del uno al otro, especialmente de la versión SE a las otras versiones. Comenzando por la pantalla, el Honor 50 SD cuenta con un panel LCD IPS de 6,78 pulgadas en una resolución Full HD, es decir, 2388 x 1080 pixels. Mientras que el Honor 50 normal, es decir, el 5G, cuenta con un panel OLED de 6,57 pulgadas, también en resolución Full HD pero con una tasa de refresco de 120 Hz, además de ser curvo. Por su parte, el Honor 50 Pro cuenta con un panel OLED de 6,72 pulgadas, también en resolución Full HD con una tasa de refresco de 120 Hz y laterales curvos. Respecto al cerebro, al procesador, a la CPU o como le quieran decir, en cuanto al Honor 50 SE tenemos el MediaTek Dimensity 900, y en los otros dos tenemos el Snapdragon 778G, así que no estamos frente a un teléfono de gama alta, al menos no en potencia, en ninguna de las tres versiones, pero esto no significa que no sean dispositivos potentes, de hecho, son bastante potentes. Sin embargo, no tienen como competir ni en chiste contra los dispositivos con mejor rendimiento del mercado. En cuanto a la memoria RAM, la versión SE viene únicamente con 8 GB, la versión normal, es decir, el Honor 50 5G, tiene 8 o 12 GB y asimismo la versión Pro. En el almacenamiento, la versión SE viene únicamente en 128 GB, la versión normal viene en 128 o 256 GB, y la versión Pro viene únicamente en 256 GB de almacenamiento interno. En cuanto a la cámara trasera, el Honor 50 SE cuenta con un sensor principal de 100 megapíxeles, un gran angular de 8, un macro de 2 y un lente profundidad de 2. El Honor 50 normal cuenta con un lente principal de 108 megapíxeles, un angular de 8, un lente profundidad de 2 y un macro también de 2. La versión Pro cuenta con exactamente la misma configuración. Ya respecto a la cámara frontal, en el Honor 50 SE tenemos un único sensor de 16 megapíxeles, en el Honor 50 normal tenemos uno de 32 y en el Pro tenemos dos sensores, uno de 32 y el otro de 12 megapíxeles, un angular. En cuanto al software, todos cuentan con Magico I, que es básicamente muy con otro nombre, lo que se hace cuanto menos curioso porque se supone que la compañía ya no pertenece a Huawei, entre comillas. Respecto al precio, el Honor 50 SE arranca más o menos por los 309 euros, el Honor 50 normal más o menos por los 350 y el Honor 50 Pro llega casi hasta los 500 con 480 euros al cambio. Más allá de sus especificaciones y de si son o no recomendables, lo curioso de estos teléfonos es que siguen teniendo alma de Huawei, ya que tanto el diseño como la capa de personalización son de la compañía asiática y es interesante ver cómo estos nuevos equipos sí tendrán compatibilidad con los servicios de Google. Oficialmente Honor y Huawei ya no tienen nada que ver, pero a mí personalmente se me hace muy pero muy curioso que el diseño de este Honor 50 haya terminado siendo el mismo que habíamos visto filtrado del Huawei P50 y que el software Magico I sea exactamente muy. Yo tengo una pequeña teoría conspirativa y es que de una u otra forma Huawei sigue teniendo control sobre Honor, pero no estoy afirmando nada, eso es solo un pensamiento personal mío, déjame saber tú qué crees al respecto. Como siempre estaré leyendo, respondiendo y dándole corazón a sus comentarios. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!